Nos acompañan el arquitecto Juan Carlos Macancela, el exdirector de planificación del municipio de Girón y también el ingeniero Jonathan Tapia, jefe de la unidad municipal de tránsito. Vamos a conversar con ellos sobre el proyecto para la implementación del sistema de estacionamiento tarifado dentro de las calles céntricas del cantón Girón. Bueno, arquitecto Macancela se planificaba, se decía que desde hoy arrancarían ya el sistema tarifado aquí en Girón. ¿Qué ocurrió, arquitecto? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, don Eloy, un gusto estar en su prestigioso medio y también muchísimas gracias por permitirnos dirigirnos a través de este medio a la ciudadanía del cantón Girón. Efectivamente, dentro de la planificación municipal se había definido como el primer hito, como el primer elemento para la implementación ya del CIMER-G, del sistema rotativo de tránsito en la ciudad de Girón, el día 19 de febrero. Sin embargo, debemos recordar que dentro de lo que establece la misma ordenanza de regulación del sistema tarifario, nos obliga a través de una transitoria dentro de los primeros 120 días de vigencia de la ordenanza al establecimiento de un modelo de gestión y a la implementación de un plan de actividades o un plan de capacitación a la población. Este proceso debe cumplirse dentro de esta semana y ya conjuntamente con la implementación de los equipamientos requeridos para poder hacer el servicio ya por parte de los señores guardias civiles se va a poder implementar. Lamentablemente, el proceso de implementación ha tenido un retraso y debo decirlo así con toda frontalidad porque para la adquisición de cámaras, para la adquisición de radios, para la adquisición de equipamiento que requieran nuestros compañeros para realizar este trabajo dentro de las calles, tenemos que hacer un proceso a través del portal de compras públicas. Debido a los retrasos que estamos teniendo por parte del Estado Central en la asignación de recursos, estos procesos se vienen dilatando, toda vez que quienes nos están ofertando o dejan de presentar ofertas a través del portal o incluso cuando ya llegan a ser oferentes adjudicados solicitan que se permita la terminación de mutuo acuerdo de los contratos que se deberían suscribir por cuanto no tienen certeza de la fecha de cancelación de recursos. Estamos haciendo las gestiones necesarias por parte de la Alcaldía para que las transferencias que por ley nos deben ingresar a las arcas municipales sean ya entregadas a la municipalidad en estos días y con eso poder complementar este proceso de adquisición de equipamientos con el de capacitación que ya se ha venido desarrollando a través de personal de la Unidad Municipal de Tránsito conjuntamente o a través de la empresa de movilidad de Cuenca, del EMOV, quienes nos han estado apoyando con el proceso de capacitación y de inducción al trabajo al personal que desde el GAT Municipal de Girón van a proceder con estas actividades. Es decir, esta ampliación del plazo de inicio se debe a la falta de entrega de recursos desde el gobierno central para adquirir equipos. Exactamente, sí, justamente esa es la situación. Ahora, las personas que van a encargarse del control en las calles son quienes estaban actuando como guardias ciudadanos. Se ha dado un cambio de nombre y de actividades a ellos. En realidad, dentro de los contratos que establecen de los compañeros de guardia ciudadana se considera también como uno de los ítems otras actividades que se definan por parte del GAT Municipal. Entonces, bajo esta lógica, lo que estamos haciendo es aprovechar el contingente de personal que tenemos en la institución y que de alguna manera tienen que hacer su ronda dentro del área pública, dentro del espacio público, haciendo el control del uso de los espacios públicos para que no haya ventas informales, para que asuman la responsabilidad adicional de hacer el control y la verificación de los vehículos que estén mal estacionados, al menos en una primera fase de inicio. Bueno, ahora con esta ampliación del plazo, Jonathan, si es que hubiera habido los recursos, ¿estaba ya todo listo como para poder implementar ya el sistema? ¿Cómo está Eloy? Muy buenas noches a toda la audiencia. Claro, sí, sí. Por eso mismo nosotros, como Unidad Municipal de Tránsito, ya planeamos todo el tema de las capacitaciones a los controladores con fechas anteriores. Cabe recalcar que hemos estado acudiendo ya a la ciudad de Cuenca cerca de tres semanas con los controladores para el tema de la capacitación. Todo esto ya se ha venido haciendo los requerimientos con anterioridad, pero como mencionó el compañero arquitecto, se ha visto retrasado por el tema de la compra, de los implementos que obviamente son indispensables para poder iniciar con el tema del tarifado. ¿Se puede dar una ampliación de 120 días, la entendí, arquitecto, o qué tiempo es lo que se tiene previsto la ampliación para iniciar ya con el sistema? En realidad la ordenanza nos daba 120 días para presentar el modelo del seno del consejo y en base a eso fijar la fecha de inicio de la implementación del proyecto ya para cobro. Estamos dentro de ese plazo de 120 días, esto fenece, me parece, que dentro de esta misma semana y en esta semana lo que va a hacerse es tratarse ya con el consejo la fecha ya clara de la implementación. Hoy en la mañana justamente mantuvimos una reunión con los señores y señoras concejales y concejalas y se les expuso esta situación por cuanto es de preocupación también de los ediles la fecha de implementación y inicio ya del servicio del estacionamiento rotativo tarifado. Lo que se les ha explicado es que en estos días vamos a tener una definición exacta de los procesos de compra, teniendo ya claridad en la proyección de las adquisiciones y de la implementación misma y que durante la misma semana vamos con ellos ya a establecer en función de este modelo la fijación de las fechas para que sean comunicadas de forma oportuna a la ciudadanía y para que se evite sobre todo malos entendidos y preocupaciones por parte de la ciudadanía en el sentido de que a lo mejor ya se está empezando a cobrar, que dónde se están vendiendo las tarjetas y ese tipo de cosas, dejarles claros que esta semana se va a fijar este proceso y se va a definir exactamente la fecha en la cual ya va a empezar a funcionar el sistema rotativo tarifado que no será, entenderemos nosotros de forma inmediata, no será dentro de estos días, sino lo fijaremos en un plazo adecuado para poder hacer los procesos de socialización previo y sobre todo para que la ciudadanía esté enterada con antelación de que tienen y dónde pueden hacer la adquisición de las tarjetas y para que no haya ningún problema en el momento ya de ejecución del proceso. Pero como le digo, don Eloy, esa fecha se va a fijar conjuntamente con la unidad de tránsito y con el cuerpo edilicio esta misma semana. ¿Se habla de un mes? Podría ser, sí. No debería ser más allá de ese tiempo. Jonathan, ahora, entonces, si es que todo ya está en orden, ya está solamente esperando que se puedan adquirir los equipos, hemos visto, ya están señalizadas las calles, todo. ¿Falta algo más que hacer todavía? En realidad, hemos visto nosotros un inconveniente por el tema del secado de la pintura en ciertas calles céntricas. Se ha notado que un poco se ha quitado, se ha borrado, se podría decir, el tema de la señalética horizontal, ¿no? Lo ideal sería volver a remarcar estas zonas. Cabe recalcar que la superficie tiene que estar seca, lo que recomiendan, obviamente, los fabricantes del tema de la pintura, mínimo dos días, lo cual no se ha podido dar. Tenemos que estar pendientes del clima, eso sí, para poder salir a remarcar ciertas zonas que se han visto un poco afectadas por esto del clima. De ahí, todo lo demás, señalética vertical, como le mencionaba anteriormente, temas de capacitaciones a controladores, a mi persona, a los que vamos a estar en oficina, se ha venido cumpliendo con normalidad y estamos ya en el área de sistemas, también ya está todo listo. También se tuvo una capacitación con los compañeros de sistemas para ver cuál va a ser el proceso de cuando se sube una multa, cuando se sube una sanción, cómo se va a realizar el proceso, desde que el controlador le multa hasta que ésta se sube al sistema. Entonces, todo esto se ha venido realizando ya con anterioridad, como le mencionaba el hoy, y estamos a la espera, a la espera de que se nos den los implementos que se requieren y vamos a comenzar ya con el tema del tarifa. ¿Se ha cumplido el proceso de socialización, de adiestramiento incluso con la colectividad, con la ciudadanía, de decir, por ahora no se está cobrando, pero a raíz de que empiece el sistema tiene que estar la tarjeta y todas esas situaciones? Sí, en realidad se ha venido socializando, incluso hemos realizado volantes, hemos realizado algún tipo de volanteo, se puede decir, con los mismos controladores, que igual en estos días, a no más tardar de esta semana, van a continuar con un nuevo volanteo, ellos han estado saliendo a las calles a socializar este tema, a socializar esta situación. Si han habido algunas personas que me han preguntado que dónde ya se están vendiendo las tarjetas, de este tipo de cosas, directamente también he acudido y conversado con las personas y hemos socializado de una manera adecuada, se podría decir. Ahora, en cuanto al conocimiento de la ciudadanía sobre cuáles son las obligaciones y también cuáles son derechos, si es que cabe bien el término, puesto de que algunos lugares serán prohibidos para el ciudadano, puesto que, por poner ejemplos, los vehículos de transporte público tienen señalizados, pero asimismo hay los espacios de vuelta para el ciudadano común, en los cuales no podrán vuelta los vehículos de transporte público también estar estacionados. Todo eso es una situación que a lo mejor va a generar algún tipo de inconveniente. En realidad, también se ha socializado con los distintos, se podría decir, tipos de transporte. También se ha socializado con ellos, se les ha indicado cuál va a ser sus zonas de parqueo, cuáles están autorizados, cuáles no, incluso las zonas de que ya no se pueden estacionar, está con línea amarilla al lado izquierdo, que aquí, la verdad, se incurre bastante en esa falta. Todo esto va a ser sancionado y todo esto ha sido socializado y por eso también tenemos señalizadas las zonas. Entonces es importante que la gente también, se podría decir, creo que tenemos una mala cultura de no leer lo que dice un lechero, una señalética vertical. Incluso en los lecheros del tarifado constan horarios, constan días. Entonces todo eso también hacer un llamado, seguir haciendo un llamado a la ciudadanía de que ponga atención a todas estas situaciones. Creo que es algo nuevo para todos, pero que de alguna manera Huatra nos va a ayudar a jerarquizar el uso del suelo y a tener una mejor cultura en el tema de movilidad dentro del cantón. Bueno, existen justamente dos horarios, podríamos decir, que están identificados de acuerdo a lo que hemos podido advertir en la señalética. Sí, correcto. Tenemos ciertas zonas que van a ser tarifadas todos los días de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Cabe recalcar que los días sábados no es tarifado en ningún lugar y en lo que es en la manzana alrededor del centro comercial Girón está tarifado de 8 de la mañana hasta las 15 horas, que sería hasta las 3 de la tarde. Solo en este sector que es en la manzana del centro comercial Girón. Ya. Ahora, ¿la municipalidad cuenta con una herramienta que sería ya para poder sancionar a quienes incumplan estas normativas, esta ordenanza? Sí, claro. Ya dentro del tarifado como tal, dentro de la ordenanza del tarifado como tal, existen todo este tipo de faltas. No solo es la ordenanza del sistema de estacionamiento rotativo tarifado, cabe recalcar. Dentro de esta también se inmiscuye en todo lo que viene a tema de sanciones, como les estaba explicando, de parqueos en lugares indebidos, de doble fila que se realiza en algunas partes del centro cantonal. Todo este tipo de sanciones están inmersas dentro de la ordenanza que regula el uso de suelo. Ahora hemos podido ver experiencias, vayamos a la ciudad de Cuenca, lo más cercano, de que existe también irrespeto hacia la normativa y por ende incluso se han presentado agresión hacia las personas encargadas de hacer respetar la ordenanza. ¿A qué se puede sujetar arquitecto a una persona que no quiera respetar, que no quiera cumplir lo manifestado? Bueno, Jonathan lo explicaba con bastante propiedad. La ordenanza del sistema de rotativo tarifado no solo establece los sitios donde pueden emplazarse los parqueos, sino también establece las sanciones y los errores, digamoslo de esta forma, en los que incurrimos como usuarios de la vía. Es decir, si nosotros cometemos una falta, si cometemos un error, tenemos una sanción. Y esa falta va a ser sancionada pecunariamente, es decir, con una multa que tiene que ser colocada dentro o pagada a través del municipio. Obviamente hay un procedimiento pendiente del cual siempre un usuario que crea haber sido mal sancionado, digamos así, que puede apelar, que puede exigir que se revise su caso, se revisará ya en sede administrativa, se apelará a esto y en el caso de que la sanción sea mal levantada, pues como en todo proceso administrativo, se levantará la sanción y el usuario quedaría libre de este problema. Evidentemente pueden haber casos en los que se puedan presentar algún tipo de agresión, digamoslo de esta manera, por parte de algunos usuarios que crean estar siendo afectados por la acción de control. En ese sentido, la municipalidad recuerda que una agresión a un funcionario público es penado con tres días de cárcel, más una multa. Eso está establecido en la legislación vigente. Y lo que no quisiéramos es llegar a un tipo de sanción de este tipo, en el cual tengamos que solicitar la presencia de la policía, detener a algún usuario y que llegue a haber algún tipo de contravención. Yo apelo y en ese sentido creo que la ciudadanía de Girón es bastante educada, es bastante accesible este tipo de cosas. Como les digo, en el caso de que haya una sanción que uno crea que está mal levantada, siempre habrá un procedimiento de apelación que le permita a uno demostrar en derecho que la sanción ha sido mal realizada y que por ende no tenemos derecho a cobrarle la multa. Siendo así, no habrá ningún inconveniente. Sin embargo, durante el proceso de adiestramiento que usted bien manifiesta, es importante hacer conocer a la ciudadanía también cuáles son las faltas y cuáles son las multas que pueden generarse de esta falta. Nosotros en estos días, en este proceso previo a ya la implementación, iremos reforzando más las campañas de conocimiento de parte del municipio a la ciudadanía. Como bien lo dijo Jonathan, inicialmente pasamos ya con la primera fase que era la señalética horizontal y vertical, que nos permite ya un poco empezar a tener la noción de dónde van a estar los espacios para uso de los ciudadanos, para uso de los transportistas, para uso de discapacidades. Es decir, ya vamos familiarizándonos con las zonas donde podemos, donde no podemos parquear. Si bien por el momento no se está sancionando, pero ya estamos trabajando o hemos trabajado en definir los espacios para que el ciudadano vaya ya asimilando donde van a ser implementados estos. Incluso hemos ido solventando ya varias situaciones con propietarios de viviendas que tenían o que necesitaban acceso a sus viviendas a través de garajes. Se han dejado los espacios no señalizados para que ellos puedan ingresar y salir de sus garajes y esos espacios no serán utilizados para parqueo. Y obviamente si alguien parquea en ese espacio que no está señalizado, bloqueando un garaje tendrá una sanción a través de una multa. Entonces ese proceso de acoplamiento ya ha iniciado, como le digo Don Eloy, desde hace varios meses. Hemos hecho también campañas en las cuales se ha volanteado, se han entregado hojas volantes para identificar el área donde estaría el proyecto de señalética, del área donde estaría el proyecto para parqueo. Vamos en estos días a reforzar nuevamente la entrega de hojas volantes en donde se identifique el área que está bajo sanción o bajo cuidado a través del sistema rotativo tarifado, pero también hace un hincapié en este momento ya en las faltas y las sanciones que pueden derivarse de esta falta. Cosa de que no solamente pasemos de esta primera etapa que era el conocimiento de los sectores donde van a estar implementados los parqueaderos, sino ya pasemos a un segundo momento que es también el conocimiento de las obligaciones y los derechos que tenemos y las infracciones y a su vez las sanciones que pueden derivarse de la inobservancia de la ordenanza. No son todas las calles del centro cantonal las que están dentro de este sistema. Sí, las principales. Jonathan, si nos ayuda un poquito recordando cuáles son estas calles a la teleaudiencia. Sí, claro. Tenemos como calles que están inmersas dentro del tema del CIMER-G, del sistema tarifado, como le decía anteriormente y como le he dicho ya, como ejes principales estamos con la calle La García Moreno, que es la entrada principal al cantón. Como otro eje principal tenemos la General José María Córdoba, que es la salida principal del cantón. Y posterior a esto tenemos ya las calles transversales, que iniciaríamos desde la Luciano Vallejo, esta en un tramo desde La García Moreno hasta la Luis Monsalve Pozo. Tenemos, continuamos acá con lo que es la Simón Bolívar, desde la calle Eloy Álvarez hasta la Luis Monsalve Pozo. Tenemos a la calle 3 de Noviembre, también que es desde la calle Eloy Álvarez. La 3 de Noviembre sí está inmersa hasta lo que sería Labdón Calderón. Tenemos la calle Antonio Flosch, también que va desde la Eloy Álvarez hasta la, también, no, esta va hasta la, a ver, hasta la que... Julio Calle. Hasta la Julio Calle, correcto, hasta la Julio Calle va la Antonio Flosch. Y por último, la calle Sández, que va desde el tramo, desde Labrán Barzallo hasta Labdón Calderón, de igual manera. Y por último tenemos la calle... Juan Bintimilla. Juan Bintimilla, correcto, desde Labrán Barzallo hasta lo que es la salida principal, la General José María Córdoba. Estas son las calles que están inmiscuidas dentro del tarifado. Antes de concluir, una pregunta que nos hacen vía... Dice, vía Facebook, mi pregunta es, una persona que es dueño de un vehículo y no tenga parqueo, ¿dónde puede estacionar el carro? Si todas las calles están tarifadas, ¿tendrá que ir a estacionar fuera del pueblo? Consulta. Dependería, en realidad, en dónde está ubicado, en dónde tiene su vivienda, porque por lo general las calles céntricas, como mencionaba el arquitecto, se ha respetado lo que es el tema de garajes. Cabe recalcar que si tienen garaje, el vehículo tiene que estar dentro del garaje, no puede estar estacionado en ese espacio que se respetó. Bueno, el ciudadano tiene la vivienda en la calle Antonio Flor y el general José María Córdoba, frente a la parada de camionetas que es ahí. En la Antonio Flor, sería en lo que es la calle principal. Sí, es Matuco Villa. Ahora acá, ya le ubiqué más o menos. Lo que sería lo más cercano, posterior a la calle Eloy Álvarez, lo que ya no estaría tarifado, en caso de que no desee pagar parqueo tarifado, caso contrario, las calles en las que está la vivienda están inmersas dentro del parqueo tarifado. Una cuadra antes de eso, en la zona de la Córdoba, justamente de las Andes hacia abajo, ese tramo no está tarifado de lunes a sábado. ¿Qué podría usar ese espacio también? Alrededor del parque. Algo que cabe recalcar también, que hay zonas exclusivas para motocicletas. Hay algunas personas que también se movilizan por este medio, y entonces las motocicletas no pagan tarifado. Hay algunas zonas que están, pero siempre y cuando estén dentro de estas zonas, que son exclusivamente para motocicletas. Bueno, ¿algo más que manifestar, señores? De nuestra parte, agradecerle, como siempre, el espacio para poder conversar con la ciudadanía, para escuchar también sus interrogantes desde cercanía, y comprometernos siempre a estar atentos a las necesidades del Cantón. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Han sido el arquitecto Juan Carlos Macancela, director de planificación del GAT Municipal de Girón, y el ingeniero Jonathan Tapia, jefe de la Unidad Municipal de Tránsito. Hacemos una última pausa, regresamos con más información.